...entidades del centro y sur del país. Este desastre natural se da a menos de dos semanas de otro gran sismo que afectó a los estados de Chiapas y Oaxaca. Al ser informado, convoqué al Comité Nacional de Emergencias y ordené activar de inmediato el Plan MX, que coordina los esfuerzos federales de auxilio a la población en una emergencia. Miles de integrantes del Ejército, la Marina y la Policía Federal están asistiendo a la población. Estamos en plena coordinación con los Cuerpos de Protección Civil, con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores del Estado de México, Guerrero, Morelos y Puebla, las entidades que sufrieron los mayores daños. La prioridad en este momento es continuar el rescate de quienes aún se encuentran atapados y dar atención médica a los heridos. Los servicios de urgencia del Seguro Social, Issste, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina están disponibles para toda persona que requiera atención, sea o no derechohabiente. Lamentablemente, varias personas han perdido la vida, incluyendo niñas y niños en centros educativos, edificios y viviendas. Además, quiero expresar mis condolencias a quienes perdieron un familiar o un ser querido. México comparte su pena. En este momento, 40% de la Ciudad de México y 60% del Estado de Morelos no tiene servicio de electricidad. Hemos reforzado las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad para restablecerlo a la brevedad. También se han instalado albergues para recibir a quienes lo necesiten. Se puede consultar su ubicación por medio del OCATEL o de las redes sociales. Es importante, asimismo, facilitar las actividades de los servicios de auxilio. En la medida de lo posible, la población deberá permanecer en sus hogares, siempre que sean seguros, y evitar congestionar las calles por donde deben transitar los vehículos de emergencia. Quiero agradecer a los miles de ciudadanos que han estado usando las redes sociales para reportar inmuebles dañados y personas que requieren ayuda. Los elementos de Protección Civil están monitoreando esta información, por lo que es importante actualizarla constantemente. Les pido que estén atentos a la información oficial y las recomendaciones que difundimos por medio de las redes sociales y los medios de comunicación. Subrayo, asimismo, que he dado indicaciones a los integrantes del Gabinete para que no se detenga ni un momento la ayuda a Chiapas y Oaxaca. Expreso mi admiración a la unidad, trabajo y generosidad con la que, una vez más, miles de mexicanos han respondido a la emergencia. Este sismo es una dura prueba y muy dolorosa para nuestro país. Los mexicanos hemos tenido experiencias difíciles a consecuencia de temblores en el pasado, y hemos aprendido a responder a estos episodios con entrega y espíritu de solidaridad. Seguiré informándoles directamente y con toda oportunidad. Sigamos unidos, enfrentando juntos este nuevo desafío.